¿Qué canción infantil está contenida en la canción Dao Ander? Para los que no saben, Dao Ander es una canción muy popular en Australia que fue compuesta en el año 81, todo el mundo conoce esta canción, después de que hicieron esta pregunta sobre qué canción infantil estaba inmersa en Dao Ander, resultó que pues averiguaron y pues hubo un ganador y todo esto, dijeron la canción se llama Kukaburra. Kukaburra es una canción escrita en el año de 1938 por Marion Sinclair, un músico australiano. Él murió en el año de 1988 y en el año de 1990 los derechos sobre sus composiciones pasaron a la Curving Music, es un sello de Australia. Hasta ellos ignoraban que esa canción aparecía dentro de Dao Ander, aunque solamente era en unos solos de flauta. Si ustedes buscan el video de Dao Ander se van a dar cuenta cuál es ese solo de flauta. Esta canción se llamaba Dao Ander porque es dedicada a Australia y en muchas partes del mundo la gente se refiere a Nueva Zelandia o a Australia como Dao Ander. Entonces esta es una canción que sencillamente pues habla de Australia. La controversia comenzó porque esto fue en el año 2007. Después de haber reunido pruebas y todo esto, en el año de 2009, la Curving Music interpuso una demanda por violación a los derechos de autor a BMG, Sonic Music y EMI de Australia. Pues esto fue una gran sorpresa porque ellos pensaban que esta canción le pertenecía a la asociación de Boy Scouts de Australia, de los guías, de los exploradores. Y que de pronto más bien estaba en el dominio público, con una canción está en el dominio público. Han pasado 70 años después de la muerte del autor y que ya la gente la puede explorar, entonces se puede usar. Ellos pensaban que era este caso, que estaba en el dominio público y la podían usar, pero resulta que no. Entonces después de un largo litigio y una apelación, la banda Menavor fue condenada al pagar el 5% de las regalías. Obviamente pues esta firma, este sello discográfico llamado La Curving pidió mucho más dinero, pero pues no se le dio. Porque primero ellos no se dieron cuenta para haber expedido una licencia que de pronto les tuviera otorgado más dinero. Lo tuvieron descuidado, además que ellos adquirieron los derechos posterior a la fecha en que se grabó el disco. Entonces de todos modos, pues tuvieron ese porcentaje del 5% de todas las ventas desde el año 2002 hasta el año en que hubo el fallo, que fue en el 2010. La cosa se puso peor después porque Greg Hahn, quien hizo él solo de flauta, se enfermó de depresión y fue hallado muerto en su apartamento tras haber recibido un infarto al corazón. Entonces es una de las cosas que dice Colin Hay, uno de los compositores de la canción, que lo que produjo esta demanda fue una gran sosora, no solamente a Greg Hahn, que murió de un infarto, sino que el padre de él también murió a base de la preocupación que le causó esta demanda. Por eso es que muchas veces hay que mirar bien, digamos, cuando se le va a hacer algún arreglo a una composición. Se lo digo pues a ustedes, a los músicos, a quienes les he dictado tantos talleres, y la verdad que es una profesión que yo admiro mucho. Hacer música no es fácil, pero sí hay que tener cuidado con muchas cosas, con pequeños detalles. Mirar, por ejemplo, los que usan samplers, mirar si existe una licencia y conseguir una licencia para evitar problemas a futuro. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con este programa. Les agradezco mucho, estén pendientes porque los viernes estoy haciendo talleres en vivo a las 8 y media de la noche. Nos vemos en otra oportunidad y ya saben, si les gusta lo que yo hago, por favor sub like en todas las redes sociales, especialmente en YouTube. Y también pues suscribirse a mis videos en YouTube. Y donde puedan ni me dan de piña historias de propiedad intelectual, por favor seguirlo. Que estén muy bien. Gracias.